Me quedo, me quedo con eso que hizo Silvino Bracho que justamente está saliendo aquí y sacó un cero, vamos a decir, no fue cero el inning, aquí está Silvino, aquí está el más mío. Ah bueno, Silvino ayer hizo una actuación, pero ¿qué ha tenido nosotros? Hice una actuación espectacular ayer. Fases llenas y nada, piedra para abajo. Eso no estaba planeado, eso no estaba planeado, eso no estaba planeado. Yo en verdad estaba previsto a tirar el sexto inning, yo salí de la zona del sexto inning y pues nada, se presentó la oportunidad, el Mario Marlotte golpeó al golpen y digo, bueno, lo tenemos que ir con experiencia y yo no estaba preparado ni nada, porque gracias a Dios sube manejar la situación y yo me la prueba salió un momento a golpes. No todo el tiempo crean que va a salir así, quedan dos días. Pero eso fue justamente y Omar lo dijo después del juego, dijo que fue lo que más le gustó. Una de las cosas que me pareció fue esa cuestión que tuviste. Y lo importante fue que ella tuviste la primera presión con tensión, con presión que tenía la bajallera. Sí, él lo sabe, por eso me motivó en esa situación. Él sabe que yo, a mí me gusta trabajar bajo ese tipo de circunstancias. Pues lo repito, me trató de mantenerme enfocado siempre en la posibilidad que los 10 managers me quedan dando piezas, que ya no me voy a venir. Solo que no me había dicho que la gente se eliminó, pero por ahí va a ser. No es de discusión único, pero va a ser de la posibilidad. Y no solo que agarró fuera y va a ser así, sino que no se esperaba. No se esperaba. Correcto, correcto. No lo vas a decir. Todos quedan malos y los 20. No esperaba, pero nada. Mira, la verdad es que lo positivo. Él sabe que no provocan movimientos a las redes. Y los 20 en el tratado de correr de esa pilquina y ese tono. Y eso se hace mucho. Todo eso es importante entrar en una situación sin problema, así. Claro, y lo que vas a preguntar, ni siquiera cómo te sientes el sismo, porque está al 100% con lo que sientes el sismo. ¡Antoni! Correcto, sí, me siento bien. Me siento bastante bien todavía. No siento que… No es que no estoy al 100%, pero no sé si todavía. En mi ritmo de vuelo es diferente. y y y y y y y y y 2 semanas, 2 semanas, hasta que yo voy a garantir el placer como que me quedo en otra vez, entonces empieza a mi recuerdo, entonces esa cosa va a ir pasando y me voy a dar a la mañana. Tiene un poco de cansancio ya acumulado por todos los que tienen la patina y cosas. Mira, no, 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 la verdad es que yo siempre soy uno de los que trabajaba antes, me preparo hasta luego para la pandemia, con la que vivo, con la salud, con la salud, entonces me tienes aquí, me preparo y trato de mantener casi el porciento por cada persona de aquí. Mándale, por favor, un saludo a toda la gente de Sport Venezuela que ha estado al tanto de todo lo que sucede acá y que estará pendiente. Saludos a toda la gente de Sport Venezuela, en verdad que gracias por seguirnos, por seguirnos apoyando, en verdad que el corazón hay una armonía bastante bonita, es descojado, muy tocado y 100% vamos a tratar de hacer respetar todo para todo el país. Silvino Bracho que nos acompañó y que hoy nos va a lanzar. Silvino, gracias.